Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar lo mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. El Estado moderno, considerado como un Estado de Derecho, tiene su raíz en la idea de participación. Aquí se plantean en la escena dos nuevos personajes, el hombre y el ciudadano, y se reconoce un sentido diferente a la relación entre el individuo y el poder formal. Con el tiempo se ampliaría, o se debería ampliar, la idea de Estado de Derecho, de vino demasiado rígida o neutra porque no necesariamente apareja contenidos éticos, que son, sin embargo, indispensables para que ese Estado se piense y se sienta al servicio del ser humano. El movimiento de las ideas y los apremios de la realidad transformarían esa idea, de revolución en revolución o de evolución en evolución, hasta convertirla en un concepto y en una práctica del Estado de Derecho Social. Digo idea y práctica, ambas cosas a la vez, para salir de la escenografía justiciera y entrar, por fin, en la realidad de la justicia. Un paso adelante sería el Estado de Moral. Aquí se trata de un Estado de Derecho Justo, no un orden jurídico cualquiera, sino uno dirigido a establecer el anhelado imperio de la libertad y la justicia, los grandes impulsos históricos en el mundo entero, a través de la equidad. Estas pretensiones perduran, no obstante, los cambios en el Estado contemporáneo. Las nuevas propuestas no han arreado esas banderas. Sugieren la variación del método, pero conservan el propósito intacto. Tal es, al menos, el discurso acostumbrado. Por el título sugerido para este trabajo, me referiré frecuentemente al ciudadano, parte constitutiva del cuerpo político de la nación, una porción de la sociedad nacional, pero en realidad estaré aludiendo con frecuencia al individuo, al mexicano e inclusive al habitante en el territorio nacional. Todos ellos están legitimados para ciertas formas de participación civil, aunque solamente lo esté el ciudadano, en estricto sentido, con exclusión de todos los restantes, para determinar formalmente las decisiones políticas y por lo mismo para orientar las acciones que de ellos provienen. Dije que el Estado de Derecho puso en la escena dos personajes, el hombre y el ciudadano. Hablo, por supuesto, de personajes o de personas, centros de atribución de facultades y deberes, en el sentido jurídico de la palabra. Hoy el concepto de hombre precede al de ciudadano, es condición de ciudadanía. Sin embargo, no siempre fue así. Hubo un tiempo, el mayor espacio de la historia, que concluyó hace apenas un par de siglos, en que no se reconocieron al hombre facultades indisputables o naturales, por su simple condición humana. En cambio, existió la ciudadanía, montada sobre nociones diferentes de aquella condición asociada a ciertos datos de estamento, ilustración o riqueza, como ocurriría más tarde. En rigor, existió ciudadanía desde mucho tiempo atrás, pero dentro de un régimen político, jurídico y social de inclusiones, compartimentos y exclusiones. La ciudadanía se hallaba en la cúspide de la pirámide, jamás en la base. Los ciudadanos, hombres de fuerza, de guerra o de ideas, eran el puñado que gozaba del ocio creador. Para que así fuera, el título jurídico de ciudadano requirió otros títulos, también jurídicos, que los sostuvieran, primero el de esclavo, luego el de vasallo. Con esos u otros nombres, hasta el arribo del Estado de Derecho, solo el señor fue ciudadano, conquistador, colonizador, ilustrado, propietario, iniciado. Estos fueron, en mayor o menor medida, los verdaderos participantes, hasta el punto de pactar con el soberano. Los otros se quedaron como objetos, así el esclavo, y, en el mejor de los casos, destinatarios de las relaciones de poder. Muy buenas tardes, esto es Letras Militantes. Estamos reiniciando las transmisiones de nuestro programa en este 2022. Y, bueno, pues, hemos decidido tomar como punto de partida para este año, en nuestro programa, el tema de la democracia participativa. ¿Por qué la democracia participativa? Bueno, estamos ya a unas semanas, un par de meses incluso, de llegar a ser el primer ejercicio en la historia de nuestro país, un ejercicio inédito de participación ciudadana, aunque, bueno, como vamos a ver más adelante, no necesariamente es, en todos los términos, una democracia participativa, es todavía una democracia representativa, y a eso iremos más adelante. Pero, bueno, estamos de frente a un proceso importantísimo, inédito, histórico, que es esta consulta para la revocación de mandato, como oficialmente se le conoce, pero que también se ha asumido como la consulta para la ratificación del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto se va a llevar a cabo, según las últimas notas que tenemos, el próximo 10 de abril en todo el país. Y, bueno, sabemos también que ha habido una reticencia muy fuerte por parte de los partidos de derecha, sus aliados empresariales, los poderes fácticos, e incluso estos organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, el INE, que ha buscado por todas las vías boicotear este proceso. También, recientemente, hace unas horas, nos enteramos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso, a pesar de que obliga al INE a realizar este proceso, le está dando un tanto de manga ancha para que se reduzca el número de casillas que se van a abrir para esta consulta. En fin, estamos en este debate. Primero, se ganó una primera batalla, que fue conseguir el número de firmas necesarias para que se realice este proceso de consulta. Se rebasó la meta de 2.7 millones de firmas que se planteaban, que se veían como algo muy complejo de alcanzar. Sin embargo, se logró con una participación ciudadana organizada. No fueron únicamente esfuerzos individuales, sino que fueron organizaciones las que se centraron a hacer esto. Incluso nuestro sindicato tuvo mesas para la recolección de firmas, voluntarios que estuvieron apoyando en esta recolección de firmas, porque consideramos que es un ejercicio histórico que debe llamarnos mucho la atención. El debate que ahorita se ha generado, bueno, se viene generando desde hace algunos meses, desde incluso la llegada del propio Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, es en torno a que si esta consulta, si este ejercicio, es más que nada, y este es el argumento de la derecha y que se le ha dado con redes sociales y en medios masivos de comunicación, es un ejercicio de culto a la personalidad al insistirse en que es una ratificación de mandato, un instrumento político, incluso algunos aventuraban a hablar de que era el camino a la reelección, y pues creo que la perspectiva que debemos tomar va más allá de eso, de ese juicio que se hace sobre la figura individual del presidente. Hay que considerar esta herramienta como un elemento inédito en nuestra historia, como decía al principio, porque permite a los ciudadanos, a las ciudadanas, decidir si quienes fueron electos por el voto directo y secreto, por voto popular, para ocupar un cargo de elección popular, puede seguir o no puede seguir. Ya no se trata de que ejerzo mi voto y me espero el periodo, tres años, seis años, lo que esté plasmado en la Constitución, para soportarlo. Si es una mala gestión, si es una mala administración, tener que aguantarnos el resto del tiempo. Este ejercicio nos permite, no solo en el caso del presidente, sino que más adelante, en muchos otros cargos, podamos hacer ese juicio a el desempeño de los gobernantes. Entonces nos parece importante en ese sentido, inédito, repetimos, en la historia de nuestro país y por eso hemos decidido, en Letras Militantes, abordar este tema, porque, como decía antes, el debate a veces se centra en que por fin se ha alcanzado la democracia participativa en nuestro país. Si bien es un ejercicio nuevo, no está dentro de los parámetros de una democracia participativa. Está todavía en los cánones de una democracia representativa, que tiene que ver, lógico, con estos procesos de votación, porque ya en nuestra Carta Magna, en el artículo 35, párrafo primero, se habla de la consulta, se habla de que se puede consultar a la población. Aunque no existen como tal en nuestra Constitución las figuras de plebiscito, de referéndum o iniciativa ciudadana como tal, el de consulta, consulta popular, sí existe, ya hay, de hecho, una ley federal de consulta popular que se promulgó desde el año 2012, se ha venido modificando, y bueno, ya hubo un ejercicio que desafortunadamente, pues no tuvo el resultado que se esperaba, como fue esta consulta para juzgar a los actores políticos de nuestro país, que en pocas palabras era para juzgar a los expresidentes. Hubo ahí, pues, una falta de promoción, hubo también un boicot por parte de las instituciones autónomas como el INE, sin embargo, este que se viene de la revocación, ratificación de mandato, creo que es un ejercicio también muy importante en el que tenemos que tomar parte de todas y todos, pero que todavía nos abre la puerta a la discusión sobre qué otros mecanismos tenemos para participar. Y bueno, empezamos con este texto que se llama La Participación Ciudadana, ensayo de sistematización constitucional. El autor es el doctor Sergio García Ramírez, un ilustre investigador, docente ya jubilado, del Instituto de Investigaciones Judíricas de la UNAM. Y este texto, para abrir esta primera parte del programa, nos parece importante porque va centrando un poquito la cuestión sobre, bueno, quiénes son los actores, cómo se considera la democracia y la actuación de estos actores, valga la redundancia, dentro de este proceso democrático. Entonces, bueno, vamos a seguir con la lectura de este texto y más adelante incluiremos otro texto sobre la democracia participativa. Señalé también que el Estado de Derecho implica una relación diferente entre el individuo y el poder formal y debiera implicarla bajo el concepto de Estado de Derecho Justo en el trato entre el hombre y los poderes informales que proliferan en la sociedad moderna. Esa relación diferente se expresa en dos órdenes. Por una parte, el poder formal debe detenerse, primera generación de los derechos humanos, o actuar, segunda generación, fomento, cultura, bienestar, frente a los seres humanos. Esta parte es muy importante porque nos habla de ese proceso histórico de cómo los seres humanos que antes eran designados diferentes de acuerdo a quién gobernaba la lucha de clases, a esta transformación en que todos los seres humanos universalmente somos iguales. Y estos derechos humanos, los de primera generación, están enfocados a detener al Estado en su actuación en contra de los propios seres humanos, como se menciona aquí en el texto, y en una segunda generación no solamente detenerse en su impulso avasallador, sino que además debe fomentar la cultura, la educación, el bienestar entre la población. Entonces, ahí son los escalones que van subiendo los derechos humanos a través de la historia. En último análisis, ha de reconocer y preservar sus derechos fundamentales y los que de aquí se derivan. es decir, a cada bloque de derechos, vamos a llamarle así, se van derivando nuevos derechos, nuevos derechos que tienen que ir asumiendo los Estados, Nación, los gobiernos para poder respetar este orden universal de los derechos humanos. De aquí derivan, los de aquí derivan, cuyo resumen se halla en el derecho al desarrollo que concentra todos los derechos del hombre. Por otra parte, el poder formal ya no resulta externo a los individuos que componen la sociedad, la sociedad civil que ahora se suele decir, el pueblo, como muchos dijimos y seguimos diciendo. Esta diferenciación que hace el doctor García Ramírez es muy importante porque cuando se usa el término del pueblo, es un término que históricamente se ha utilizado para referirse a esta porción de la población que ha sido la más abrumada por el poder del Estado y por el poder del capital, por el poder del sistema a modo de producción. Se ha querido como diluir, se ha querido endulzar, no hacerlo tan duro, para hablar entonces de una sociedad civil que hace esta distinción entre la sociedad civil y la sociedad estamentaria o gobernante, el ejército, etcétera, y hace esta generalización de sociedad civil donde no hay un distingo de clases. Lo mismo es parte de la sociedad civil Carlos Slim, Salinas Pliego, que cualquiera de nosotros que podemos transitar por la calle. Entonces, aquí también se busca diluir esa potencia que tiene el término de pueblo. El pueblo unido jamás será vencido, Fuente Ovejuna, todas estas referencias que tenemos de cómo la colectividad de los más afectados por las políticas de gobierno tiene otra acepción. Sociedad civil, bueno, es un término aceptado, pero que sabemos que tiene como finalidad querer apaciguar las aguas de la convivencia diaria de los seres humanos. Bien, seguimos con el texto. La soberanía compete a la nación, ésta la ejerce por medio de los poderes constituidos. En tal virtud ha cesado de pertenecer a una fuerza superior y anterior al hombre, que le otorga una suerte de concesión, porque trae consigo la ocupación de un ámbito de funciones y tareas que involucran prerrogativas, obligaciones y servicios. A los nobles de la capa, concesionarios, por la sucesión de potestades, un caso de herencia o de la espada, concesionarios por el ingenio o por la fuerza en caso de audacia. Como sabemos, en el caso de México, que venimos de toda una serie de procesos históricos que el presidente ha dado en llamar transformaciones, la primera transformación, bueno, se habla de la revolución de la independencia, la guerra de la independencia entre 1810 y 1821, que, bueno, es justamente una rebelión contra este reparto de las facultades que se hacía en lo que entonces era la Nueva España, colonia del Imperio Español. Y que, bueno, había estas diferenciaciones en función de la herencia o en función de la conquista de territorios, que fue lo que pasó en nuestro país cuando llegan los españoles originalmente en 1520, 1519, que empiezan a ocupar los espacios y finalmente la guerra contra el Imperio Mexica, contra el Imperio Azteca y que va a dar lugar a que estos soldados del Imperio Español reciban títulos en función de su trabajo como conquistadores, como hidalgos, que hacen toda esta travesía para conquistar espacios a nombre de la Corona Española, pero de donde van a recibir ellos una recompensa. Y la otra parte, los nobles de capa, como los menciona aquí el doctor García Ramírez, que son aquellos que ya traen entre comillas abolengo por una relación aristocrática con la Corona. Entonces, a esos dos estamentos se va a enfrentar esta nueva percepción del ser humano que tiene los mismos derechos y el concepto de soberanía que ya no va a recaer en el soberano, que es el mandatario, el monarca y los diferentes niveles de relación que tienen de poder con este monarca. Entonces, la soberanía tiene que transformarse y pasar al pueblo. La nación soberana se integra con los individuos titulares de derechos políticos, civiles, sociales, patrimoniales, etc. Es natural o mejor todavía, obligado, necesario, que las partes de la nación, los ciudadanos, los individuos, intervengan en la conducción de los asuntos que conciernen a la soberanía, los que atañen al conjunto social, los que repercuten sobre la suerte y la marcha del pueblo. he aquí, el motivo y la razón de la llamada participación ciudadana. Y entonces, aquí este párrafo me parece fundamental porque caracteriza muy bien a la soberanía. ¿Quiénes somos los soberanos de estos territorios y quienes debemos tener una mayor participación sobre la toma de decisiones, sobre la construcción de nuestra legalidad, de nuestro Estado de Derecho, no solamente quienes ocupan un puesto dentro del poder, no solamente quienes tienen una instrucción y una trayectoria formativa, de experiencia, etcétera, en cargos, en puestos de la burocracia y del poder, sino que la construcción de este país y de las decisiones que se toman sobre cómo funciona este país debe involucrarnos a todas y a todos los que aquí vivimos. Y en ese mismo sentido, vamos más allá incluso del tema de la consulta sobre la ratificación del mandato del presidente, vamos más allá porque al hablar de soberanía recuperamos esta lucha que actualmente también estamos viviendo que tiene que ver con la reforma eléctrica que es un primer paso en la recuperación de la soberanía energética que se venía perdiendo desde, bueno, no solamente pero desde la reforma eléctrica de 2013 de Enrique Peña Nieto y digo no solamente porque sabemos nosotros como electricistas incluso del ESME sabemos que este proceso viene de bastante más tiempo atrás, ¿no? de desde los cambios en las leyes secundarias en materia de electricidad que hizo Carlos Salinas de Gortari, desde el intento de Ernesto Zedillo de modificar la constitución que es finalmente lo que logra Peña Nieto en el 2013, desde las modificaciones que ha habido a leyes secundarias y que han permitido que los privados se hagan de todo el proceso de generación hasta la hasta la comercialización de la electricidad. Entonces esta parte que habla de la soberanía y cómo entender la soberanía necesitamos tenerla muy clara porque hoy justamente estamos impulsando un proceso diferente, un proceso colectivo ya con un gobierno diferente por lo menos muy muy lejano de lo que era el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, de Miguel de la Madrid, del propio Vicente Fox, etc. Y buscar que con una mayor conciencia de las y los ciudadanos y ciudadanas tengamos una mayor participación en la toma de decisiones. Bien, continuamos con el texto. El hombre de la ciudad, la cívitas, colosal, actuó entonces como parte de esa ciudad para el arreglo de la cosa pública. O sea, de ahí viene lo de república, es la res pública, la cosa pública, tema que se discutía en unas grandes asambleas. En otros términos interviene en la conducción de la república. Sería imposible éticamente, aunque lo sea prácticamente, excluir a la parte el ciudadano de la intervención que le corresponde en el todo. La república, asamblea natural de ciudadanos. Si la exclusión se multiplicara, el todo acabaría por quedar exento de contenido. Lo vaciaría el retraimiento de sus partes. Lo colocaría en una situación de gran peligro para el individuo. El todo, ajeno a las partes, sería, por eso mismo, un ente transpersonal con vida propia. Así se habría iniciado el retorno al autoritarismo. Es decir, por eso es importante esa participación, esa toma de decisiones, incluso desde un punto de vista representativo, no directamente participativo, porque pensemos, por ejemplo, lo que ocurre con nuestro sindicato cuando hablamos de las asambleas generales. Es muy complejo, no imposible, pero es muy complejo que en una asamblea general estuviéramos presentes todos los miembros activos de nuestro sindicato. En primer lugar, se necesitaría un espacio demasiado amplio, toda una logística importante para poder llevar a cabo esa reunión, considerando a los jubilados, considerando a los trabajadores socios de la cooperativa, a los trabajadores de los distintos contratos colectivos que tiene nuestro sindicato. Entonces, ahí se justifica esta parte de representatividad, pero esa representatividad debe hacerse eficiente, de lo contrario se corre el peligro de que las decisiones no sean o sean tomadas sin considerar a la base, cosa que nosotros pues hemos tratado de cuidar de la mejor manera posible a lo largo por lo menos de estos últimos 12 años de resistencia, pero que ha sido una constante histórica en los 107 años de historia, de existencia de nuestro sindicato. Si el individuo inicia su relación directa con las realidades supranacionales, es natural que se replantee el espacio de participación ciudadana. El hombre puede intervenir efectivamente en la designación de órganos de aquel alcance como los parlamentos supranacionales o puede acceder a los órganos de una justicia novedosa y expansiva que juzga al sujeto individual y al gobierno del que esté súbdito. Así aparece en la era contemporánea el ciudadano universal, antiguo ideal de muchos. Ahora bien, estas fronteras tan dilatadas de la participación proponen, junto con el don de intervenir extensamente, la crisis profunda de la propia intervención que empieza a parecer tan bondadosa como imposible. A esta, favorecida por el derecho y por un pensamiento ético, político y económico muy empeñoso, se oponen en la realidad el océano demográfico en el que naufraga el individuo y la incapacidad material que es, obviamente, el límite real exacto del poder jurídico. No son muchos los que sobreviven y avanzan, los que de veras ejercen su hipotética función de participar. Los datos de esta crisis son los mismos que gravitan sobre la democracia. no embalde participación equivale desde cierto ángulo a democracia. Hablemos de la participación en nuestra constitución política. Evidentemente, el tema no se concentra en un precepto, aunque haya alguno o algunos que aludan claramente a la participación de los individuos en la cosa pública. Es necesario, inclusive, deslindar la materia en tres especies, por lo pronto y para fines expositivos. a. La participación ciudadana a través de los órganos característicos, típicos o tradicionales del Estado. b. La participación mediante figuras externas al Estado mismo, pero admitidas por éste en la tarea de influir y negociar en asuntos generales. c. La participación que resulta del acceso del individuo a ciertas fuentes de información o decisión en cuya integración no interviene pero con las que se relaciona a través de un aparato cautelar y procesal cuya eficacia previene la propia legislación. La esencia de la participación ciudadana reside en la democracia. Esta es la participación. Con la democracia se enfrenta al autoritarismo que es sustancialmente la cancelación de la participación ciudadana y hasta de los derechos humanos, entre ellos las prerrogativas cívicas. Parece impensable la participación donde no hay democracia, como también parece impensable o en todo caso parcial, mutilada, demagógica, la democracia que se resuelve en la participación electoral episodica. Esta es la parte interesante. ¿Qué tanto podemos participar mexicanas y mexicanos en esa toma de decisiones, en esa construcción del Estado, en ese desarrollo que se busca tener en el Estado y en sus diferentes instituciones? Esa participación electoral episodica no resuelve de fondo los grandes problemas que estamos viviendo. Por ello, claro, tomando en cuenta que se refiere a un problema de dimensión, entre mayor es la dimensión de participantes en este grupo humano, más complejo se hace el poder dar igual participación a todos y por eso se buscan canales diferentes y lo vemos por ejemplo en el caso de los sindicatos, sindicatos pequeños que pueden resolver sus condiciones, tomar decisiones de manera más dinámica cuando son grupos más pequeños. Sin embargo, cuando son grupos más grandes, como el caso de nuestro sindicato, se requieren todos esos instrumentos, las asambleas, las comisiones de trabajo, etcétera, que son las entidades representativas que llevan el pensar y el decir de quienes participan en estos grupos. Bueno, vámonos a una pausa y regresando de la pausa continuamos con este viaje a través de esta concepción de la democracia participativa. En un momento continuamos. Estás escuchando Letras Militantes. ¡Suscríbete al canal! Letras Militantes Continuamos Ya estamos de vuelta en Letras Militantes retomando este tema que nos parece fundamental sobre la democracia participativa y nos parece fundamental porque nosotros experimentamos esta democracia participativa con cierta frecuencia históricamente la tenemos en el devenir de nuestro sindicato en cómo se conformó en cómo se crearon sus propias regulaciones internas en la relación de trabajo la relación contractual en donde teníamos esta experiencia del análisis y la revisión de los contratos colectivos y que son experiencias que tenemos que rescatar que tenemos que volver a poner en nuestra vida cotidiana y que tenemos que hacerlas más frecuentes infortunadamente hoy estamos en un proceso muy complejo por lo que tiene que ver con la pandemia con el COVID o la COVID eso ha complicado lógicamente o le ha sumado más complicaciones a la interacción que tenemos quienes formamos parte de este sindicato y digo se suma porque de por sí la dificultad para alcanzar ciertas metas que nos hemos planteado en el movimiento de resistencia bueno se suma esta cuestión de la salud porque estas variantes que se han introducido y que evitan o que dificultan el que tengamos una interacción como es el hecho de que bueno pues hay compañeras compañeros que por la magnitud o por la magnitud del trabajo o por la distancia que tienen que recorrer etcétera no se les facilita el poder acudir a los centros de discusión de las grandes decisiones de nuestro sindicato que son las asambleas las asambleas departamentales las reuniones informativas la asamblea general entonces ello hace más complicado que podamos ejercer nuestra democracia de manera participativa aunque si hay estos canales y se siguen teniendo estos canales y frente a esta dificultad que presenta la pandemia bueno pues tenemos que ir generando estos nuevos mecanismos de comunicación y de interacción y básicamente el hecho de que yo esté hablando en este momento a través de las redes sociales para llegar a muchas y muchos de ustedes es una de esas herramientas que tenemos que retomar esta aplicación de Zoom que ha sido de gran utilidad para poder mantener la comunicación la organización creo que tenemos que aprender a vivir con esta herramienta a utilizarla favorablemente porque no solamente en lo práctico del día a día de poder hablar con gente de la escuela con gente del trabajo en el que estamos laborando o con nuestra propia familia sino que también para impulsar la toma de decisiones en nuestro sindicato la participación de todos estos elementos electrónicos nos van a ser de mucha utilidad midiendo claro el alcance que pueden tener porque dejar todo en manos de la tecnología es someterse a una dinámica que también es falible finalmente todos estos medios dependen de la electricidad todos estos medios son medios que son muy susceptibles de dañarse o de ser pervertidos con estos famosos hackers estos hackeos y estas intenciones malsanas por boicotear las cosas esta idea de los fake news este concepto de la posverdad del que ya hablaremos en otro episodio de Letras Militantes donde quien hace más ruido es quien asume tener la razón de todo cuando se van dejando de lado los argumentos y los hechos fácticos que demuestran una verdad entonces ya hablaremos de eso en otra ocasión vamos a centrarnos ahora en un texto un texto que se titula democracia representativa y participativa y está realizado por la doctora Reina Elizabeth García doctora en administración pública de la Universidad de Sonora y el doctor René Alejandro León que es doctor en educación también por la Universidad de Sonora y ya se acercan de manera más concreta a las diferenciaciones y similitudes entre estos dos términos hacia una democrática representativa y participativa un estado que incluya democracia participativa se caracteriza por dar voz a las personas y a las comunidades este es un elemento básico básico porque a veces en la noción de democracia que nos venden los vecinos del norte de los Estados Unidos se habla pues del sujeto del individuo por encima de lo demás y se critica el bienestar común porque dice que limita al propio individuo entonces decíamos dar voz a las personas y a las comunidades a su capacidad de asociación y organización a fin de tener influencia en decisiones públicas presenta algunas bondades adicionales como es el aprovechamiento de las experiencias capacidades y competencia de todos competencia no entendido como lucha como confrontación sino competencia como ser competentes para realizar o cual trabajo y competencia de todos en aras de la colectividad en aras de la mejora de la colectividad lo que mejora la calidad de vida en ellas se propicia el trabajo colaborativo y sectorial se genera confianza en el ejercicio de la cosa pública así como transparencia y rendición de cuentas que van implícitas en toda actividad la democracia participativa implica un proceso de transformación continuo permanente general voluntario pero bajo regulaciones legales de orden competencia funciones y alcances concretos me parece muy interesante esta percepción de la doctora Reina Elizabeth y el doctor Alejandro porque no deja de lado esta parte de la colectividad es indispensable pensar en la colectividad para sacar adelante cualquier proyecto de vida quienes sigan pensando que desde la individualidad desde el personalismo desde el aislamiento del entorno es como se pueden resolver las cosas porque resolvemos nuestro propio bienestar están equivocados y así lo demuestra el largo plazo existen varios enfoques sobre la participación ciudadana que se han generado a medida que se intensifica el acceso colectivo a espacios como comités ciudadanos organizaciones no gubernamentales alianzas cívicas asociaciones vecinales solo por mencionar algunos de ellos la democracia representativa encamina sus pasos hacia una democracia participativa aunque a menudo los criterios de los defensores de unos y otros se polarizan algunos consideran que la participación está implícita en la democracia en tanto que otros asumen que el concepto evoluciona hacia una sociedad nueva y participativa habría que analizar el nuevo rostro de la democracia a partir de dos conceptos que unidos pueden incluso superar la unilateralidad de la representación esta es la nueva revolución popular mundial la de la democracia representativa y participativa en la que encuentran cabida todos los movimientos y organizaciones sociales creando así nuevas estructuras institucionales tal vez más complejas pero sin duda más respetuosas de los derechos de la colectividad dado que la participación ciudadana no es una finalidad en sí misma sino un medio o conducto para conseguir algo el concepto tiene un carácter transversal que implica su presencia en los planes de desarrollo municipal estatal regional y federal así como su incorporación en leyes que permitan integrar a los colectivos sociales que se encuentran dispuestos a participar en los procesos de toma de decisiones en asuntos de carácter público este es un elemento también importantísimo en nuestra concepción de la democracia la democracia no es una finalidad la democracia es un medio es una herramienta es una vía la verdadera finalidad es el bienestar algunos dirán la felicidad el buen vivir en fin hay otros términos alrededor pero básicamente nos habla de que la democracia es el camino es una vía es una serie de herramientas porque no hay una sola democracia para llegar a esta finalidad es decir nosotros podemos vivir y de hecho hemos vivido en un mundo en donde existe la democracia representativa donde podemos ir a ejercer nuestro derecho a votar a ser votados a ser candidatos a ser campaña a expresar nuestros proyectos y finalmente ser votados y de repente ese ejercicio de democracia se queda ahí como decíamos también en el texto del doctor Sergio García se queda en este episodio de la votación y el desempeño que viene después pues no es sujeto a juicio no es sujeto a evaluación hasta que se termine el periodo y entonces se decide en el caso de que haya una reelección si esa persona continúa o si no hay reelección bueno elegir otros candidatos el voto de castigo y todos estos conceptos que bien conocemos entonces es muy importante también ser conscientes de ese tema la democracia participativa representativa es una herramienta hacia una finalidad mayor superior que nosotros lo concebimos y coincidimos con eso es el bienestar colectivo lejos ha quedado la discusión sobre el concepto de fondo de democracia entendido como un sistema o doctrina que favorece la intervención del pueblo en el gobierno de un estado a través de un sistema de elección y designación de dirigentes tampoco existe discusión en que la soberanía radica originalmente en el pueblo sin embargo incluso hasta la democracia tiene sus matices según tendencias ideológicas o bien se le han agregado características derechos libertades requisitos económicos sociales y políticos hacia finales de los años 60 la democracia en américa latina empezó a presentar fenómenos de descomposición relacionados con el exceso de poder actos de corrupción gubernamental la incapacidad del estado para garantizar el respeto a los derechos humanos de toda población un crecimiento desordenado torpe con una democracia representativa que provocó enormes desigualdades económicas de salud educación carencia de servicios públicos mínimos indispensables y un significativo aumento de la pobreza en los últimos 30 años latinoamérica ha experimentado la transición y la consolidación democrática considerado esto como un verdadero avance dado que la democracia es la forma más idónea para asegurar el desarrollo humano el aumento de oportunidad de elección de las personas así como el respeto y la inclusión de las diversidades que cada sociedad presenta efectivamente hemos vivido este proceso de inclusión de quienes antes eran aislados eran reprimidos eran ignorados eran violentados por el propio Estado y también por la sociedad porque esto hay que entenderlo no solamente el Estado y sus instituciones son las que generan esta desigualdad la propia sociedad derivado de los procesos educativos derivado del acceso a cierto tipo de medios a cierto tipo de contenidos la tradición porque también hay que decirlo no todos usos y costumbres son necesariamente buenos han generado estas desigualdades y han generado estas diferencias que hemos ido superando muy poco a poco hablar de la comunidad LGBT hablar por ejemplo de los derechos de la mujer el derecho al aborto por ejemplo a la libre decisión sobre su cuerpo todos estos son derechos que aún hoy que hablamos de sociedades avanzadas entre comillas han costado llevarlos a cabo y sigue habiendo una oposición ideológica muy fuerte de esta corriente que llamamos de la derecha pero que está también muy asentada en muchos sectores populares y bueno aquí adelantándonos un poco a lo que comentarán los autores y que veremos en otras emisiones de Letras Militantes tiene que ver con la educación la educación es un factor elemental para la transformación de nuestra sociedad continuamos con el texto por otro lado la participación ciudadana se ha convertido en los últimos años en un mecanismo para la construcción de una real democracia por lo que el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el PNUD considera que la gobernabilidad democrática es fundamental para generar cambios positivos en las naciones y las comunidades comprende los mecanismos procesos e instituciones que determinan cómo se ejerce el poder cómo se toman las decisiones sobre temas de inquietud pública y cómo los ciudadanos articulan sus intereses ejercitan sus derechos cumplen sus obligaciones y median sus diferencias en suma es la consolidación del Estado de Derecho y la promoción de los derechos humanos al paso del tiempo Chile Uruguay Perú Venezuela Argentina Brasil Ecuador Colombia y México han transitado por procesos electorales cuyas sociedades cuestionan los principios rectores de la democracia y representación política que revelan las grandes limitaciones del Estado y de los partidos políticos sin embargo actualmente el panorama es distinto pese a todas las carencias y cuestiones internas de cada país la democracia es la forma mayoritaria de gobierno que se practica en el continente en México a raíz del conflicto estudiantil de 1968 se resquebrajó el poder hegemónico a pesar del esfuerzo discursivo de Gustavo Díaz Ordaz presidente de la república en ese entonces quien en su quinto informe de gobierno asumió públicamente la responsabilidad personal ética social jurídica política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos de octubre de 1968 agregando que había cumplido con su deber de salvar a México del comunismo Helen Clark administradora hasta abril del 2017 del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo afirma que cuando los ciudadanos asumen la responsabilidad de exigir transparencia y rendición de cuentas cuando los ciudadanos conocen sus derechos y obligaciones y participan libremente en el proceso político es cuando puede echar raíz la gobernabilidad democrática nota adicional observamos que toda democracia se encuentra en constante evolución ya que no es un concepto que pueda permanecer estático más en esta época de vertiginosos avances tecnológicos intercambios masivos al instante de comunicación y el acceso cada vez más profundo de los ciudadanos hacia la cosa pública por mencionar algunos los cambios políticos y sociales exigen una mayor participación ciudadana en todos los niveles para ello es menester por una parte el involucramiento efectivo de aquella en los espacios de interés social que les permita ser parte de la formulación gestión y decisión de políticas públicas y por la otra se precisa la existencia de una normatividad que regule esa participación ciudadana mediante la cual se oficialicen las formas y los conductos por los cuales será efectiva y legal aquella hacen falta regímenes democráticos que garanticen y fomenten la participación ciudadana entendida esta como un conjunto de derechos de ciudadanía a través de los cuales los individuos pueden participar en la vida pública más allá del voto no importa que una democracia sea directa representativa deliberativa o participativa al final todas requieren la participación de las personas así la democracia directa tiene como rasgo principal la toma de decisiones y acuerdos la segunda para formar órganos de gobierno y de elección de representantes en la deliberativa los ciudadanos pronuncian sus opiniones respecto a la toma de decisiones públicas y finalmente la democracia participativa se caracteriza por una concurrencia de ciudadanía y gobierno en la elaboración y evaluación de políticas públicas por una injerencia directa con el Estado entonces aquí ya en este texto vemos esa cadenita de cómo el camino democrático pues sí ok es una vía a la democracia pero cómo tenemos que asumir esa democracia cuál es nuestro papel dentro de esa democracia y entonces aquí nos van dando esos pasitos con los que tenemos que ir evolucionando y cómo vamos a ir desde la forma democrática más básica que va a ser la representativa hasta la participativa pasando primero también por una parte deliberativa es decir la opinión el intercambio el análisis el debate la discusión muy similar a lo que está apareciendo con los parlamentos abiertos que se están presentando en la Cámara de Diputados pero que todavía están muy limitados porque bueno pues nada más hay oportunidad de que participen para hablar quienes están a favor y quienes están en contra desde las esferas del propio gobierno de la clase política falta todavía mucho trabajo por hacer para que esta parte deliberativa nos haga a nosotros trabajar y bueno en nuestro sindicato hemos buscado diferentes maneras a través de los foros a través de las asambleas sobre temas en particular las reuniones informativas y los experimentos que hemos realizado algunas carteras de nuestra dirección en realizar por ejemplo conversatorios sobre temas de interés general o grandes temas nacionales como los conocemos y en donde invitamos a gente que nos hable de ese tema pero también hay una participación directa de la base en preguntar en aportar y en discutir para llegar a una conclusión sobre ese tipo de temas entonces bueno coincidimos hay en la democracia un camino pero que debe transformarnos a nosotros mismos como participantes de esa democracia para poder transformar nuestra realidad y llegar a ese gran fin de bienestar colectivo y bueno aquí coincidimos con los autores en México nos falta mucho camino por recorrer la mayoría de las leyes de participación ciudadana estatales consignan al plebiscito al referéndum la iniciativa popular y la consulta ciudadana como formas de participación efectivamente en la constitución política en la carta magna no existen estas figuras por lo menos el referéndum el plebiscito y la iniciativa la iniciativa popular como una mezcla con la consulta pero en diferentes estados de la república en San Luis Potosí en la propia ciudad de México la legislación local si permite algunas de estas figuras eso es importante destacarlo basta una somera lectura a aquellas para concluir que están más relacionadas con una mezcla de democracia representativa con la directa al carecer los ciudadanos organizados de una injerencia real con el estado se reconoce el avance que representan como mecanismos de participación ciudadana al permitir vigilar y controlar la gestión gubernamental pero la democracia participativa conlleva conlleva una visión mayor y de largo alcance analicemos algunas cuestiones el gobierno mexicano a través de la secretaría de gobernación aplica la denominada encuesta nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas o en cup que presenta resultados desalentadores sobre el interés ciudadano en la política el 65% de los entrevistados declararon tener poco interés en ella en tanto que 4 de cada 10 ciudadanos piensan que en el futuro tendrán menos posibilidades de influir en las decisiones de gobierno el 44% encuentra que para trabajar en una causa común resulta difícil o muy difícil organizarse con otros ciudadanos y bueno nuestros camaradas de la ANUE podrán darnos historias muy interesantes sobre ello o simplemente nosotros cuando hemos tratado de hacer estos ejercicios de organización general y 8 de cada 10 ciudadanos están de acuerdo o muy de acuerdo en que el ejercicio del voto es el único mecanismo con el que cuentan para decir si el gobierno hace bien o mal las cosas eso sí las tres cuartas partes de ciudadanos entrevistados dijeron sentirse muy orgullosos de ser mexicanos y esta es una encuesta que se realizó en el 2012 lógicamente ya debe haber cambios estamos en la búsqueda de una actualización de esta encuesta nacional para poder contrastar esos datos pero en los hechos vemos que hay poca diferencia hay una reticencia muy muy fuerte de la gente a integrarse a procesos de organización colectiva por miles de razones porque hay una serie de compromisos una serie de deberes una serie de trabajos que se tienen que hacer que le restan mucho tiempo a la persona y el tiempo restante lo tiene para dárselo a su familia y entonces se cuestiona si vale la pena estar metido en un proceso de organización colectivo cuando mejor le gustaría estar con su familia en fin son muchos de los procesos que están involucrados dentro de esta dinámica y bueno lo que decimos de 2012 al 2022 ya han pasado 10 años entonces debe haber algunos cambios está en medio incluso la elección del presidente Andrés Manuel López Obrador entonces debe haber algunos cambios pero sigue siendo muy difícil poder organizar colectivamente incluso esta idea de que por ejemplo 8 de cada 10 ciudadanos están de acuerdo muy de acuerdo en que el ejercicio del voto es el único mecanismo para decidir si el gobierno hace bien o hace mal yo creo que esa proporción prevalece pero bueno eso ya lo veremos también más adelante es claro que el país requiere formular una agenda de fomento a la cultura política y de participación ciudadana como componente fundamental de la democracia tarea nada fácil considerando que históricamente ha sido la autoridad la que define y aplica las políticas públicas con un mínimo de participación ciudadana muchas veces traducida en simple requisito de papel o tema de discurso si las políticas públicas se traducen en leyes programas acciones y proyectos que el gobernante emite para servir a la población en general mínimamente se precisa la concurrencia de ciudadanos y no solamente de aquellos que han sido electos popularmente en quienes ha descansado tanto la representación como la participación cual si estuviera implícita la segunda en la primera porque bueno sabemos que muchas veces hasta estos diputados senadores etcétera pues si tiene la representación pero su participación es nula prácticamente durante su periodo de la legislatura no aportan absolutamente nada más que levantar la mano en el momento de las votaciones participación ciudadana efectiva invariablemente la democracia se asocia con la participación ciudadana en mayor o menor medida ya que tiene su soporte significativamente en la existencia de mecanismos en los que destaca aquella en este sentido el fenómeno de la globalización ha tenido una incidencia significativa para extenderse más allá de las meras relaciones económicas hasta alcanzar a tocar el orden democrático el ejercicio de la ciudadanía la participación política y el grado de involucramiento de los individuos desde luego no todas las personas desean tener un papel activo en la cosa pública pero al menos todos tienen que saber y conocer sus derechos y obligaciones a diferencia de la participación política antes señalada la participación ciudadana puede concebirse desde las instituciones o como formas autónomas respecto a las primeras dependen de la existencia de leyes y reglamentos que regulen la intervención ciudadana en tanto que las segundas se materializan a través de organismos no gubernamentales asociaciones consejos comisiones y comités consultivos la constitución política mexicana a través del artículo 26 establece la participación ciudadana en la planeación democrática en tanto que el diverso artículo 115 señala la necesidad de la participación vecinal y ciudadana de alguna manera esta participación institucionalizada es una forma de controlar y moderar el poder otorgado a los representantes políticos diputados senadores alcaldes municipios etcétera pero evidentemente no ha sido suficiente en el mismo tenor se encuentran las denominadas contralorías sociales que consisten en el monitoreo seguimiento y control del gasto público y bueno aquí sigue el análisis que hacen estos autores nos parece un texto la verdad muy interesante que habrá que actualizar habrá que darle pues un vistazo a los textos que van evolucionando en este tema de la democracia participativa y así lo estaremos haciendo a través de letras militantes por lo pronto bueno pues vamos a dejar hasta ahí la lectura de estos textos y hacer una invitación muy fraternal muy abierta muy amplia no solamente a quienes formamos parte del sindicato mexicano de electricistas sino hacerlo extensivo a nuestras familias hacerlo extensivo a nuestros vecinos a nuestras localidades a nuestras comunidades ya que el próximo 19 de febrero vamos a tener la segunda asamblea de movimientos sociales recordarán la primera se llevó a cabo el 20 de noviembre del año pasado aquí en la sede del sindicato mexicano de electricistas y se congregaron un buen número de organizaciones sociales movimientos sociales que tienen reivindicaciones muy importantes y en esta segunda asamblea vamos a retomar los dos temas que se abordaron primero que fue la reforma eléctrica el primer punto y el tema de la consulta para la ratificación del mandato el segundo punto y vamos a abordar a través de cuatro mesas de trabajo los temas fundamentales de la nación derechos humanos garantías educación salud soberanía etcétera y entonces es importante que participemos se va a llevar a cabo el 19 de febrero en San Salvador Atenco el auditorio Emiliano Zapata del municipio ahí nos han dado la oportunidad a las diferentes organizaciones que convocamos entonces hacemos muy abierta esta invitación a todas y todos ustedes para que nos acompañen con sus opiniones con sus puntos de vista si quieren formar parte de la comisión designada porque va a haber algunas restricciones aunque se va a poder seguir por redes sociales que puedan participar busquen en Facebook está en la página asamblea de movimientos sociales donde viene la convocatoria a esta asamblea y donde ustedes puedan ver de qué manera podrán participar y de igual manera reiterar nuestra invitación a que conozcan el plan de acción está a través de diferentes medios en grupos de WhatsApp en las propias redes sociales para que participemos en las asambleas para impulsar la reforma eléctrica tenemos esa tarea histórica nosotros siempre hemos estado del lado de devolverle a nuestra nación lo que se le ha robado porque en el 2009 nos fue robado a nosotros nuestro trabajo nos fue robado nuestro proyecto de vida entonces estamos puestos para esas asambleas pueden informarse a través de nuestras redes sociales de dónde y cuándo se van a realizar y bueno por lo pronto aquí damos por terminada la emisión del día de hoy de Letras Militantes esperando que nos acompañen por estos mismos terrenos la próxima semana muchas gracias y que tengan una excelente semana decía Samuel Smiles el libro es una voz viviente es una inteligencia que nos habla y que escuchamos acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes a través de Radio Esme donde a los libros les damos la palabra de Letras Militantes a través de Radio Esme